Ya estamos en comunicación con Soledad Martínez, ella es analista informática forense y vamos a hablar particularmente de la violencia de género digital. ¿Cómo estás Soledad? Buenas tardes para vos. Hola, buenas tardes. ¿De qué hablamos puntualmente cuando hablamos de violencia de género digital? Bueno, siempre les digo que el tema de la violencia de género digital es un espacio, es un canal por el cual se propaga el delito, o en este caso la violencia. El tema surgió el año pasado cuando armamos una jornada con el Consejo de la Municipalidad y nos pareció un tema muy interesante y relacionarlo con el sexo. Y más en esta época, en lo que el Ministro de Salud habló del sexo virtual y de la práctica del sexo, me pareció un tema muy interesante. Cuando nos encontramos ante una situación de violencia digital, hablamos cuando, por ejemplo, nuestra pareja nos controla los mensajes que recibimos, cuando nos piden que enviemos la ubicación nuestra a través del WhatsApp, o porque nos reclaman de que por qué no contestamos un mensaje al instante en que lo recibimos. Esas son distintas situaciones. El tema de controlarnos qué fotos y qué no subimos a las redes sociales o tenemos en los estados de WhatsApp, eso también es una manera de violencia. Yo quiero aclararlo que yo lo hablo desde violencia de género de tanto femenino, del hombre a la mujer, como la de la mujer al hombre, es amplio, no solamente estamos más acostumbrados a hablar de violencia de género hacia la mujer, pero la idea es que sea para los ambos lados, ¿no? Tenemos también situaciones que nos piden, bueno, mándame fotos, algún tipo de fotos de cuerpo desnudo o algún video, cuando nosotros no lo consentimos, ahí también hablamos de violencia de género digital. Preguntarte por el ciberacoso, y antes que nada me quedó un temita pendiente de lo que estabas charlando, con respecto a las parejas jóvenes. ¿Asimilan todo esto que vos estuviste comentando, como por ejemplo, estar monitoreando permanentemente las fotos, los mensajes que enviamos, a quién lo enviamos y demás, como una situación de violencia? ¿Esto es apreciado de esta manera? No sé si lo toman realmente como una situación de violencia, no sé si somos conscientes de que es una situación violenta. Lo podemos relacionar con, porque yo justo el sábado después les voy a comentar, voy a dar una charla sobre sexting y violencia de género digital. El sexting es cuando hay un intercambio de material con contenido sexual entre dos personas o más, pero siempre tiene que ser consentido, no nos tienen que obligar a nosotros a mandar fotos, tiene que ser seguro, tenemos que usar aplicaciones seguras para mandar ese contenido, que la otra persona esté de acuerdo en recibirla, no mandar fotos porque sí, y poner una situación incómoda en la otra persona, porque ahí también generamos una situación tensa, una situación violenta. Conectarse a redes seguras de wifi para enviar ese contenido, para no exponernos a que nos robe ningún tipo de material. Por ejemplo, si mandamos una foto, ¿qué parte de nuestro cuerpo mostrar? ¿Es preferible evitar mostrar algún tipo de mancha de nacimiento o algún tatuaje, algo que nos identifique para preservarnos nosotras, nuestra intimidad? Y también tratar de que en el momento que ya se recibieron, ya se vieron estas fotos y videos, borrarlos de los dispositivos o desde la nube. Bien. Soledad, ¿cómo te vas, Juan? Y te saluda. Me pareció interesante lo que decías hace un ratito, que no todos tenemos conciencia de lo que realmente significa y hasta en algunas cuestiones, en algunos momentos, naturalizamos esta violencia. Naturalizamos que una pareja le pida a la persona que está en pareja la ubicación de un WhatsApp o que le mande una foto y terminamos hasta socialmente naturalizando ese tipo de actitudes que son muy nocivas, que son muy malas y que implican esto. Violencia. Con lo cual, me parece que está bueno el mensaje de decir, che, no es normal que tu pareja te pida que le mandes una ubicación para saber dónde estás. No es normal que una persona se enoje porque no le contestás inmediatamente. No entra dentro de los parámetros de la normalidad eso. Claro, lo mismo de mostrarle cuáles son nuestros listados de contactos, de saber con quién hablamos, de mostrarles las conversaciones que tenemos en nuestros grupos de amigos, que nos lean los mensajes. Violación de correspondencia. Yo siempre insisto que hay situaciones que nosotros le hemos vivido siempre, pero que se va modificando por el medio digital. Entonces eso tenemos que incorporarlo. Y que no es normal, como decir, que nos exijan mostrar los mensajes, que nos exijan que veamos, bueno, a ver desde dónde nos estamos conectando, mandame una foto a ver, bueno, me estás mandando la ubicación desde WhatsApp, bueno, mandame una foto para ver efectivamente que estás parada donde estás. Son distintas, la legislación nuestra habla de distintas formas y de modalidades de violencia de género. Hay que conocerlas, hay que estar al tanto. Sabemos que se puede hablar de violencia psicológica, violencia económica, violencia laboral. Hay distintas modalidades. Y el medio digital es una forma por la cual se propaga esta violencia también. Bien. Cuando hablamos de violencia de género digital, también es propio hablar del protocolo que de alguna manera entra en vigencia, que tiene que ver con la sigla DIPE, esto de detectar, identificar, prevenir y educar. Exactamente. Es algo que yo vengo hablando también cuando hemos hablado en otra oportunidad relacionada al grooming o al ciberbullying, que creo que la época esta de pandemia que estamos viviendo lo dejó a la luz, que nos falta educación digital en todos los ámbitos. Totalmente. Vemos que a los chicos no saben cómo manejarse con la tecnología, y no solo que no saben manejarse, porque ellos sí se conectan, charlan, sino que no tienen conciencia de lo que es seguridad digital. Lo mismo pasa con la justicia, que hay un montón de cuestiones que están frenadas porque no nos hemos ayudado al trabajo digital. Yo creo que va a haber muchos problemas a la hora de decir, bueno, con el home office, también qué seguridad tenemos, que no nos llamen a cualquier hora. Recibo un montón de comentarios de amigos, compañeros que están trabajando más horas de lo que normalmente trabajaban de forma presencial. Y todo hace a lo que es un higiene digital y una seguridad digital. Soledad, preguntarte, en este contexto de aislamiento, prácticamente y en una inmensa mayoría, todo lo que tiene que ver con situaciones educativas, pasa por estas herramientas digitales. ¿Se habla de esto con los chicos en el aula por parte de los docentes? Bueno, ahora en el aula no claramente, pero ¿se trabaja toda esta cuestión del cuidado a través de las redes sociales, a través de internet en general? Yo creo que se está empezando a hablar un poco, pero falta mucho, falta mucho. Los chicos tienen que saber lo que es el grooming. Los chicos, los padres, toda la comunidad educativa, la comunidad en la casa, tienen que saber cuándo es una situación de grooming, cómo actuar ante esa situación. Tienen que saber lo importante de la privacidad en las redes sociales, que no le tenemos que mostrar todo a todo el mundo. Yo siempre digo que es dejar la puerta abierta a cualquiera. Mi mamá me decía, no le abro la puerta a alguien que no conozca si te toque el timbre. Es exactamente lo mismo en las redes. Hablamos la otra vez cuando estuve en el piso. Es sumamente importante que los chicos sepan que del otro lado, chicos y grandes también, porque hay un montón de casos relacionados con el sexting. Cuando hay una extorsión después a través de cuando se consigue el material y hay una extorsión del otro lado, ahí sí hay un delito. Que no siempre está del otro lado de quien dice ser y hay que tomarlo recaudo. Por ejemplo, cuando hay una extorsión después de practicar sexting, ahí sí nos encontramos frente a un delito, porque el sexting no es un delito, es una práctica cada vez más común. Pero sí saber, bueno, qué es lo que estamos mostrando. Y después de enunciarlo y educar, yo creo que en las escuelas, en todas las instituciones, se tiene que hablar más de lo digital. Han aumentado los casos de grooming, al menos en las denuncias a nivel país en general. Hemos tenido un caso en Buenos Aires de un docente de música que lo detuvieron por grooming y cuando llegaron a la casa al allanamiento estaba teniendo relaciones sexuales con un menor. Son cosas que se tienen que empezar a hablar y que todos tenemos que conocer lo que es el grooming y cómo actuar. Bien. ¿Cuál es la modalidad de violencia digital más frecuente y también relacionado con esto, qué hacer si uno es víctima de este tipo de acoso, de ciberacoso? ¿A dónde dirigirse? ¿A quién llamar? ¿Con quién contactarse? La modalidad más común es lo que veníamos hablando, el mostrame con quién estás hablando, fíjate qué fotos subís, no me gustan las fotos que subiste en el perfil de Instagram, bajala, mostrame los contactos, con quién hablas, respondeme en el momento. Esas son las más comunes. Y para denunciarlo, el 144, acercarse a la Defensoría del Pueblo, que tiene una oficina especializada en lo que es atención a la víctima. Y también se pueden denunciar en lo que era la EXPDI, que ahora es la Agencia de Investigación Criminal, que está ubicada en la calle San Jerónimo en 3200. Y en este momento el MPA habilitó una página de denuncias online, que es en la página del MPA, mpa.santafé.gob.ar barra denuncias, donde se pueden hacer todo tipo de denuncias de forma digital. Bueno, más que interesante también todos estos datos para tener en cuenta. El mensaje final para los adultos, para los padres, ya que estamos en este contexto de aislamiento tan en contacto y en forma permanente y diaria también con cada uno de estos dispositivos digitales, ¿cuáles? Bueno, yo creo que es el momento para conocer todos los tipos de redes que los chicos manejan. Ver CINA sin tener algo invasivo hacia los chicos, sino hacer una mediación parental. Bueno, enseñarles qué es lo que tienen que publicar, enseñarles a configurar las redes para la privacidad, no mostrar las fotos a todo el mundo, y acompañarlos, y también aprender. Yo creo que es muy importante en el momento cuando vuelvan las clases, creo que es sumamente importante que todas las escuelas de todos los niveles tengan en algún momento charlas de lo que es el mundo digital. Hablando de charlas, vas a estar realizando una capacitación este fin de semana. ¿Nos podrías comentar al respecto? Exactamente, gracias por poder difundirlo. Me convocaron de Willocom, que es una ONG de Chile, que en esta oportunidad va a ser una jornada de higiene digital y seguridad digital, en la cual vamos a estar participando distintos profesionales que trabajamos en el área de Argentina, de Chile y de Colombia. Yo voy a estar hablando de lo que es texting y violencia de género digital, y después hay distintos profesionales que van a estar trabajando en configuración de contraseñas, en un correcto uso de dispositivos móviles, en los retos virales, que es un tema también muy importante, que en redes están todos los retos y los talentos, y algunos son muy peligrosos. Pueden buscarlo en la página de willocom.com, van a encontrar los links de inscripción, es una jornada que es el sábado, 16, comienza a las 10 de la mañana, hasta las 6 horas, donde hay distintas charlas y donde va a haber también posibilidad de preguntas a quienes estamos disertando. Bueno, claramente hacemos extensiva la invitación para todos los televidentes de ATP. Soledad, muchísimas gracias por esta comunicación, por este tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.